hola amigos como están bienvenidos nuevamente a este su canal después de mucho tiempo quiero compartir con ustedes esta manualidad que dadas las circunstancias es necesaria son mascarillas de tela o tapabocas también como lo llaman vamos a necesitar como ven aquí dos pedacitos de tela de 22 centímetros por 16 elásticos o resortes como lo llaman en otro lugar de 14 centímetros alfileres para ayudarnos al momento de coser hilo lo primero que vamos a hacer como ven aquí el señalado medio centímetro desde la orilla toda la vuelta y vamos a dejar dos centímetros de abertura para luego voltearlo después de coser tenemos acá los dos elásticos vamos a separar esta es la cara de la tela vamos a poner el elástico a medio centímetro de la orilla aseguramos ahí y esta otra puntita le vamos a poner acá a este otro lado también a medio centímetro de la orilla de igual manera vamos a hacer a este otro lado vamos a asegurar el elástico con la tela vamos a coserlo ahí los cuatro lados bien amigos una vez que ya tenemos cosido los elásticos así de esta manera en ambas puntas entonces le vamos a poner el forro yo ya he estado colocando así con alfileres para luego coserlo dejando solamente dos centímetros sin costura para luego voltearlo por ahí muy bien vamos a seguir poniendo nuestros alfileres tienen que tener cuidado aquí de no coser el elástico vamos a poner el alfiler ahí estirando un poquito bien amigos ya está entonces vamos a coser desde aquí toda esta vuelta a medio centímetro de la orilla hasta este otro lado ahora ya lo tenemos cosido cortamos las puntitas teniendo cuidado de no cortar donde está la costura y volteamos por el espacio que dejamos sin coser amigos para que se ayude mejor para hacer los pliegues tenemos aquí este cuadro hagamos de cuenta que ya hemos cosido nuestra tela ya está volteada entonces nos va a quedar 21 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y es así como vamos a distribuir para hacer los pliegues como se darán cuenta tenemos 1 2 3 4 5 separaciones de 2 centímetros y las otras son de 2 centímetros y medio bueno como ya les como ven aquí estoy mostrando con flechita esto se va a unir para acá este otro para acá y este otro para esta otra flechita van a hacer este cuadrito que les va a ayudar mucho para realizar los pliegues de sus mascarillas muy bien amigos ahí está así lo van a señalar solamente con puntitos en la tela para que les quede muy bien distribuido pero amigos una vez que ya tenemos así dobladitos los tres pliegues entonces vamos a coser todo el rededor bien amigos aquí está nuestra mascarilla ya lo planche esto se abre así y va a quedar perfecto también hacia el otro lado también hice aquí uno para niña le puse esta aplicación cita al costado de una blondita en caso de que hagan del mismo color de tela varios entonces tienen que poner algún detallito para identificar cuáles de cada uno muy bien y como verán aquí tengo también otros colores bien amigos tengo cuatro pedacitos aquí de 12 centímetros y medio por 16 centímetros y como ven aquí tengo pintadito con la tiza he bajado acá a este extremo 2 centímetros de aquí para acá dos centímetros y medio de aquí hasta acá tres centímetros y medio de este extremo hacia arriba 5 centímetros y de aquí para acá dos centímetros como ven aquí tengo otra línea la cual he subido acá un centímetro por ahí vamos a cortar y nos queda así de esta manera vamos a coser dos de estos cara a cara nos ayudamos con los alfileres y vamos a coser a medio centímetros de la orilla en esta parte a este otro también bien amigos como ven seguimos el mismo procedimiento del anterior pegamos los elásticos a los extremos y luego como ven está de cara ponemos este otro y vamos a cerrar también dejando un espacio de dos centímetros sin coser bien así queda una vez que ya volteamos como ven y esta medida que quedan los extremos le vamos a dividir y de acuerdo a eso vamos a colocar la medida de los pliegues le pasamos costura de igual manera por toda la vuelta bien amigos como ven ya terminé de hacer la mascarilla y se darán cuenta que tiene volumen yo lo hice esto especialmente para mi hijo y le quedó perfecto muy bien ahí está en esta parte se colocará la nariz y en esta parte quedará el cachetito si desean le pueden hacer de un color aquí y de otro color el otro lado bien amigos espero les haya gustado un beso un abrazo y muchas muchas bendiciones para todos cuídense mucho cuiden mucho a toda su familia y nos estamos viendo dios mediante hasta el próximo vídeo chau amigos